Cantando un tango en un bar de Barcelona un legionario una tandita conoció y fue tan grande el amor del legionario que la otra tarde con la tandita se casó pasaron años y vivieron muy felices y recorrieron de París a Barcelona pero una tarde se extrañaba emprenado a la tandita sorprendió en un cabaret lleno de celos sin saberlo que le hacía salgó un revorte y a la entrada disparó al ancho blanco lo comprió la policía y la tandita este tango le cantó le llevan preso encadenado a nuestra mordón le llevan preso porque destruyó el amor fumando fumando sin saberlo lo que hacía ha destrozado todo y todo mi corazón nena solo pienso solo pienso en su querer solo pensando que tú eras novia mía que tú no me querías y el precio me alisté solo pensando que tú eras novia mía que tú no me querías y el precio me aborré hola buenas tardes ante todo dar las gracias por acompañarnos en este cuarto día de trabajo de la fiesta de San Gabriel de aquí de nuestro barrio y empezar tan ligerito como hoy la verdad que da no da pereza da alegría que anoche teníamos que haber empezado a las siete y media hoy y casi empezamos a las once de la gente decir que estamos dando comienzo a la tarde parrandera con los grupos del taller de folclore llanos priatos la asociación cultural la ulaga y la asociación cultural T6 como verán este año lo hemos dedicado a nuestros vecinos de nuestra comarca se lo hemos dedicado al cruce de Arinaga yo la verdad que que no lo pensé a la hora de confesionar o nosotros de confesionar el programa sino bueno nos vamos a ir al cruce de Arinaga que bastantes eventos estamos compartiendo a lo largo del año tanto allá como aquí y demás y entonces había que hacerlo así y ahora mismo hemos hemos empezado con con la escuela taller llanos priatos decir que es consciente con la necesidad de potenciar nuestra cultura nuestra música popular de Canarias todos los rincones de nuestro municipio fuera de la frontera también si hace falta allí estaremos este debate de la de la agrupación folclórica llanos priatos se abre ya por mayo del 95 sobre la necesidad de la creación de una agrupación folclórica que aquí está que tenga cabida tanto de nuestra música como nuestro baile popular con el fin de divulgar y promover nuestra cultura nuestras tradiciones y como no nuestra historia la historia de los canarios aquí estamos para ello comenzamos a dar forma a la agrupación folclórica valorando las necesidades de instrumentos voces y cuerpos de baile con la que queríamos trabajar presentando este proyecto en el 99 en el 95 el 29 de mayo del 95 disculpen en el local de los bajos de la escuela de música que tienen ellos concretamente en el cruce de Arinaga a todos los hombres y mujeres que formarían el mismo grupo que hoy ante la buena acogida recibida por los integrantes del primer ensayo que fue allá el 5 de mayo del 95 con la intención de realizar un repertorio donde la escuela de música y todas las Islas Canarias también estaban en ello su presidente actualmente es don Luis Benítez y cuenta ahora mismo no con los que están aquí sino con los que van a clase con un centenar de alumnos total para ello yo les voy a pedir un fuerte aplauso nada más que por haber dicho que sí a San Gabriel gracias bueno pues que viva San Gabriel ya que estamos aquí decirles que que luego como van me parece que van a actuar los tres grupos juntos le hacemos entrega del presente y de los garbanzos como siempre hombre que no parte gracias la organización que me haya invitado a que presente a los grupos y además el trabajo que realizan esta organización que es la que conozco hay que hay que admirarlo y es una pena que la gente de los alrededores no sean capaces de captar esa idea y mantener vivas las tradiciones de este barrio yo para ello para la organización de estas de estas fiestas pediría un gran aplauso y además diría que es una pena que las instituciones no se mojen y ayuden a los participantes de esta organización porque desgraciadamente no solo es el trabajo que realizan sino además el dinero que muchas veces ponen en sus bolsillos callados a la boca por lo tanto les pediría un fuerte aplauso a continuación vendrá la parranda T6 asociación que nace en el cruce Arinaga que y para nuestra música popular de Canarias inicia este camino allá por mayo del 94 ahí de la creación de la creación de esta asociación cultural T6 y hasta el día de hoy trabajando por nuestra música nuestro baile popular actualmente cuenta con unos 25 componentes su presidente es Miguel Suárez Vega les pido un fuerte aplauso para ellos y agradeciendo su participación de la creación María de los dolores se llama la novia mía y la de mi compañero de los dolores María de los dolores María, de los dolores María María de los dolores se llama la novia mía Si vas a Calatayú pregunta por la Dolores Es una muchacha guapa, amiga de hacer favores Amiga de hacer favores, amiga de hacer favores Si vas a Calatayú pregunta por la Dolores La vecina de allá frente tiene una panadería Y a los casados le venden y a los sorteros le fían Y a los sorteros le fían Y a los sorteros le fían La vecina de allá frente tiene una panadería La vecina de allá frente tiene un gallo colorado Y yo tengo una gallina y se lo pido enfrentado Y se lo pido enfrentado Y se lo pido enfrentado La vecina de allá frente tiene un gallo colorado Y yo tengo una panadería Inicia este camino allá por mayo del 17, 2017 Ahí de la creación de esta agrupación folclórica Donde tenga cabida tanto la música como el baile tradicional Para ello comenzamos a dar forma a la asociación cultural Dentro de la Federación de Folclore de Gran Canaria Actualmente cuenta con 18 componentes Su presidente, don Juan Carlos Díaz Quintana En principio nos van a tocar siete islas Y tendrán tres o cuatro temas Siete sirenas Siete sirenas Perdón, siete sirenas Pues bueno, ya aprovechen la oportunidad de este grupo Y que luego ya le vendrá la música que no es tradicional Hasta luego ¡Gracias! 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 Siete sirenas Siete sirenas que cantan De nuestro Atlántico mar Siete sirenas que cantan Con distinta tonalidad Tienen las mismas raíces Tienen las mismas raíces Y son de un mismo caudal Tienen las mismas raíces Tienen las mismas raíces Y ninguna son igual Tienen las mismas raíces No te rías del canario No te rías jamás Cada isla tiene sus costumbres Y eso hay que respetar Tienen las mismas raíces Si todos fuéramos iguales No habría por qué luchar Pues la lucha es la vida Pues la lucha es la vida Y eso nos hace vibrar También lucharon los guanches Y eso jamás morirá También lucharon los guanches Y eso nunca se le olvida No te rías jamás morirá Si todos fuéramos iguales No habría por qué luchar No habría por qué luchar No habría por qué luchar Y eso nunca se le olvida No habría por qué luchar No habría por qué luchar No habría por qué luchar No habría por qué luchar